Se llama El Jardinero, algo que está por ahí, en una de nuestras grabaciones. ¡Aquí, perdemos! ¡Déjala, mi tío! ¡Rueba, reba, reba! ¡Aquí, perdemos! ¡Aquí, perdemos! ¡Ay! Si estás muy linda yo no te quiero creer Tú eres mi hijita y sabe bien cuando te quiero Por eso mismo yo te pido que te olvides No le hagas caso para otro patinero Que te olvides hacer un fresco besos Que digan alma, todo te quiero Tú sabes que por eso y para eso pienso yo Que te olvides hacer un fresco besos Que digan alma, todo te quiero Tú sabes que por eso y para eso pienso yo Que te olvides hacer un fresco besos Que te olvides hacer un fresco besos Si te llamé No pienses que es todo triste Mi memoria por escuchar alto Que te olvides hacer un fresco besos 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 No te voy a aceptar, yo te he extrañado Y ya me abrigo yo por lo versión al sol Y si tú eres mío, piensas que eres lo triste Y no te gustaría que me escuchara tu linda voz Quiero decir que tú también querés llamarme Y de vez en cuando por una equivocación Se hizo así, por el teléfono en la mano molestarte Y por el teléfono solo quiero saludarte Trabándome las ganas de hablar del teléfono Trabando en la planta de la nostalgia Y siempre que estabas fe Trabando en la planta de la nostalgia No te lo sepa, de memoria el corazón Trabando en la planta de la nostalgia ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas tú? Puta madre Oiga, nomás quiero asegurar ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá?